Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy y feliz día de todos los santos. Todos somos santos en el Señor por el bautismo, esta gracia a la que todos somos llamados. Hemos recibido de parte de Dios la gracia de la santidad por el bautismo. Y hoy celebramos a estos cristianos que realmente se han esforzado en vivir la vida cristiana. Nosotros también hemos recibido la gracia del bautismo y todos tenemos que esforzarnos, como estos santos que hoy son para nosotros modelos, en seguir también su ejemplo. Nosotros leemos en este día del libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 7 del versículo 2, 4, luego del 9 al 14. El leimo tifidea central para el día de hoy, 1 de noviembre, es Vi una muchedumbre inmensa, nos dice el libro del Apocalipsis, San Juan, este gran visionario. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía desde Oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó, los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté, tú lo sabes, Señor. Me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Qué lindo, queridos hermanos, incluso nosotros la vestidura blanca la recibimos como un signo, como un símbolo de nuestro bautismo. Y todo tiene aquí, en el Evangelio, aquí en la Biblia, en la Palabra de Dios, encontramos el significado de todo lo que nosotros hacemos como símbolos, pero que simplemente nos indican el camino y la lucha continua que tenemos que hacer como cristianos, como bautizados. Esa ropita blanca, esas vestiduras blancas nos están indicando que nosotros estamos luchando contra el mal, porque nos comprometemos en nuestro bautismo. Pero lo más importante es cuando dice, ¿y esto de dónde han salido? Y me dijo, han salido de la gran tribulación. Es decir, que los problemas, las dificultades que tenemos todos los días, queridos hermanos, en la vida cristiana, en la vida del mundo, pero que no nos dejamos llevar por el mal. No tiramos la toalla, sino que al contrario, luchamos, nos esforzamos, y por eso hemos lavado y blanqueado nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero significa lavar también nuestros pecados, poder luchar y vencer el mal, tomando la cruz cada día y siguiendo al Señor. Que el Señor les bendiga a todos y que les conceda sobre todo esta gracia de poder llevar la cruz cada día y de esta manera blanquear nuestra propia vida, nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.